moneda de la campana con valor de hasta ocho mil quinientos dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins en este vídeo vamos a observar una chulada de moneda así como los valores que llega a alcanzar y también observaremos una subasta que se hizo de una pieza como esta saludos a los amigos del canal si es primera vez que observas este vídeo o estos vídeos te invito a suscribirte al canal bien amigos vamos a continuar entonces con esta información esta moneda amigos suscriptores tiene un diámetro de 38.5 milímetros y un peso de 24.6 gramos esta pieza contiene 80 por ciento de plata y 20 por ciento de cobre de estas monedas de plata se acuñaron un total de 11 millones de piezas o sea que no son muchas las que se acuñaron en comparación de otras fechas esta pieza amigos suscriptores en el reverso nos presenta la descripción estados unidos de américa un diseño muy hermoso la denominación de un dólar podemos observar el pluribus unum observamos una estrella de cada lado también observamos la campana de libertad y podemos observar al fondo la imagen de la luna es una pieza muy hermosa en diseño con un brillo natural y un abanico de luz espectacular como podemos observar es una pieza en una condición muy buena estas piezas como son de plata se les puede observar el canto totalmente blanco y podemos observar que aquí se observa cuando son de plata bien amigos vamos a darle vuelta para observar el anverso o el frente de esta bonita pieza en el anverso de la moneda observamos la descripción liberty in god we trust o en dios confiamos la doble fecha mil setecientos setenta y seis mil novecientos setenta y seis y observamos la letra s de la casa de moneda de san francisco esta hermosa pieza tiene un poco de manchitas por aquí pero en total es una pieza que está en una condición sin circular en muy buena condición así que bueno amigos tenemos el busto de el expresidente o uno de los presidentes eisenhower así que es una pieza muy hermosa y muy bonita bien amigos esta hermosa moneda tuvo una venta en una subasta y la subasta se vendió por la cantidad de cuatro mil quinientos sesenta dólares la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 69 bien amigos esta hermosa moneda en la guía de precios de la compañía certificadora observen bien los valores que llega a alcanzar si esta moneda se certifica y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 75 dólares si certificas una pieza como esta y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 125 dólares si encuentras esta hermosa moneda la certifica y alcanza el grado de ms 68 y alcanza el grado de ms 68 tiene un valor de 300 dólares pero si encuentras una de estas monedas en una condición hermosa la certifica y alcanza o logra alcanzar el grado de ms 68 plus tiene un valor de 8 mil 500 dólares solamente hay dos monedas certificadas en ms 68 plus con valor de 8 mil 500 dólares así que mucha suerte a los buscadores de monedas cazadores de monedas y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos